El comunismo, después de todo, no era el nazismo. Se trataba de igualdad y armonía. La idea en sí no tenía nada de malo. Bueno, en realidad sí. Había algo que lo diferenciaba de otras utopías. Lenin creía en lo que llamaba la guerra de clases, lo que significaba que la máxima armonía sólo se podía alcanzar si algunos grupos de personas eran asesinados. En un principio, cuando el comunismo llegó al poder, y da igual dónde, ya sea Rusia, Polonia, Cuba, Nicaragua, China, en un principio aniquilaron a un 10% de la población. Es un dato concreto. No era sólo para matar a sus enemigos. No eran enemigos. Se trataba de reorganizar la estructura de la sociedad. Ingeniería social. Los principales intelectuales. Los mejores trabajadores. Los mejores ingenieros. Les matarían a todos. Y después, intentarían reestructurar la nueva sociedad. Colgad al menos a 100 kulaks. Ejecutad a los rehenes. Hacedlo de tal manera que aquellos que se encuentren a cientos de kilómetros a la redonda lo vean y tiemblen. Lenin. En 1917, los comunistas se hicieron con el poder. Lenin tenía una oportunidad para aplicar el marxismo a la vida real. Dispararon a los que se resistieron. Se masacró terriblemente a los campesinos que se resistieron. Y de nuevo, nadie sabe exactamente cuántas personas murieron. Pero estamos hablando de cerca de 10 billones o más. El principal científico del nazismo, Alfred Rosenberg, confesó ante el tribunal de Nuremberg que Hitler había empleado mal la idea del nacionalsocialismo. De hecho, la idea, la visión nazi, no era tan mala después de todo. Personas saludables, hermosas, rubias y felices. Una sociedad futura. Y sin inválidos ni judíos. Casi un paraíso. Por alguna razón, el nacionalsocialismo no funcionó. Así como tampoco funcionó el socialismo soviético. Pero dejó miles de fosas comunes. Millones de personas asesinadas. ¿Fue una coincidencia? No creo que mucha gente sepa que los socialistas han defendido públicamente los genocidios en los siglos XIX y XX. Es un hecho muy poco conocido. Parece sorprendente. He realizado conferencias aquí y en otras universidades y es algo que se percibe con una sensación de sorpresa. La primera vez que apareció fue en enero de 1848. En el periódico de Marx, la nueva Gaceta Renana. Engels escribió cómo la guerra de clases en términos marxistas significaba que cuando la revolución socialista tuviese lugar habría sociedades primitivas en Europa atrasadas dos etapas. Porque aún no serían capitalistas. Y tenían en mente a los vascos, los bretones, los escoceses de las tierras altas y los serbios. Los llamaba basura racial. Y habría que destruirles. Porque al estar en dos etapas atrasadas en la lucha histórica, sería imposible conducirles a la revolución. Lenin estudió detenidamente las enseñanzas de Marx y Engels y estableció el primer país comunista del mundo. Un año después de la muerte de Lenin, en 1924, el New York Times publicó un pequeño artículo que en el momento pasó casi desapercibido. Hablaba de un nuevo partido establecido en Alemania. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, del cual Adolf Hitler es líder y creador, insiste en su creencia de que Lenin y Hitler son comparables. ¿Quién está hablando? Un tal Dr. Goebbels. Basándonos en la afirmación del orador de que Lenin fue el gran hombre, solo superado por Hitler, y de que la diferencia entre el comunismo y las creencias de Hitler es muy leve, el futuro ministro de propaganda nazi, Goebbels, declaraba abiertamente que la diferencia entre el comunismo de Lenin y las creencias de Hitler era muy leve. La gente olvida que el régimen nazi en Alemania era también socialista. Se llamaba oficialmente Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Por tanto, es una rama del socialismo. Los soviéticos eran socialistas internacionales y los de Alemania eran nacionalsocialistas. En realidad se trata de lo mismo, solo una pequeña diferencia de interpretación. La izquierda apoyó a Hitler no porque les engañara. Sabían que Hitler mataría. Dijo que lo haría. De hecho, por eso le apoyaron. y no podemos usar la gran organización de nuestra sociedad por el propósito de mantenerse vivo, porque tu vida no nos beneficia y no puede ser de muy utilidad. Berner Shaw creía en matar por categorías. Berner Shaw creía en matar por categorías. Normalmente no por categoría racial, sino por categoría. El holgazán, el inepto. Acabar con los parásitos de la sociedad, de eso trataba el marxismo socialista. Observando este monumento gris en el corazón de Europa, se podría creer que permanece ahí porque en lo más profundo de nuestros corazones, muchos europeos siguen creyendo en lo que estos dos hombres mantenían persistentemente. Que cuando una nación inferior es asesinada, no se puede ver como un crimen porque deja paso a las naciones más avanzadas para que construyan una vida mejor. Mientras esta idea permanezca viva y mientras el fantasma de estos dos hombres siga apareciéndose en Europa, será muy difícil para sus diferentes naciones estar realmente unidas.